Muy bien, y en este miércoles tenemos aquí en el estudio de MFM Noticias la agradable visita de nuestro amigo el presidente municipal electo de uno de los municipios con más conflictos a través de la historia. Estamos hablando de Santa Lucía del Camino y a quien saludo con muchísimo gusto mi estimado Raúl Cruz. Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, destino. Muy buenas noches a ti y a todos los televidentes. Qué bueno, qué bueno que nos visitas. Estás en una actividad intensa, inusitada, porque yo creo que eres de los pocos presidentes municipales electos ya con rumbo a tomar protesta ya próximamente, en las próximas semanas, que está en una actividad inusitada. ¿A qué se debe esto? La preocupación que tiene Raúl precisamente por un municipio que, híjole, es de los más difíciles. Te tocó presidir uno de los municipios más conflictivos, yo creo que de todo el Estado, y con una gran efervescencia social y una exigencia social y una expectativa sobre Raúl Cruz. Todo esto lleva sobre los hombros. ¿Cómo lo ha tomado Raúl Cruz? Bueno, Delfino, decirte que para mí ha sido un honor en primera poder salir victorioso ante esa contienda electoral. Y bueno, nos dimos a la tarea para empezar como ser humano. Uno tiene, se atrasa uno metas. Y esa meta para mí fue, en primera, poder romper con los esquemas que se vienen dando en la política, a nivel estatal y a nivel nacional, donde cada presidente municipal que gana se presenta hasta el primero de enero, levantando la mano y tomando protesta. Yo creo que hoy tenemos que cambiar esa dinámica. Tenemos que ser un gobierno cercano. Y para eso me decidí, antes de poder tomar protesta, hacer diferentes actividades, como bien lo saben y como lo hemos anunciado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, estamos haciendo los domingos de tequios en toda Santa Lucía del Camino. Iniciamos en colonias. Y bueno, inicié a medida ferrocarril, colindancia con cinco señores, que es Oaxaca de Juárez, y terminamos en Santa Cruz a Milpas, que es nuestro municipio vecino. ¿Por qué? Porque sabemos que Santa Lucía es un municipio muy importante. Es un municipio que está al lado de la capital y que es de la zona metropolitana. Y por lo tanto, como tú comentabas, sí ha sido un municipio conflictivo, un municipio donde no han volteado a verlo, donde también no ha habido ese interés por parte de los gobiernos, donde es un atraso aproximadamente de 12 años, donde todas las administraciones municipales no han tenido el interés, ni mucho menos la voluntad ni las ganas de poder sacar adelante ese municipio. Esa es la meta que tengo, esa es la tarea que tengo, y por eso he estado haciendo ese tipo de actividades aquí en Santa Lucía. Así es. Muchas presidencias municipales fallidas, como acabas de decir. Muchos no terminaron el periodo normal y muchos lo terminaron de una manera terrible. Lo que ha creado en la ciudadanía de Santa Lucía, pues, cierto resquemor hacia la actividad política. Y te decía hace un momento, pues, has creado muchas expectativas, sobre todo con eso. No solamente el tecchio, Raúl, también comenzaron a dar cursos tremendos, que, bueno, era casi cada fin de semana de panadería, de repostrería, de sastrería. ¿Podrías platicarnos al respecto? Y sobre todo, me gustaría oírte, ¿cuál ha sido la respuesta de la sociedad de ahí de Santa Lucía? Mira, abrimos un centro de capacitación y desarrollo social, que está ubicado en la calle Progreso Esquina con Siracusa, en la cabecera municipal de Santa Lucía del Camino. Y es donde hemos dado cursos de repostería y panadería, donde ya hoy en día se han graduado cerca de 80 a 90 mujeres de Santa Lucía del Camino, donde han aprendido un oficio extra. Han aprendido a poder llevar un extra a los ingresos de sus hogares, donde las mujeres, créanme, que ha habido una respuesta sorprendente y llegan con mucho entusiasmo. Y, bueno, he dado cursos de decorado de uñas para ellas, para las mujeres también, oratoria para los jóvenes. Han sido 40 jóvenes que han ido a oratoria, donde tenemos que preparar. ¿Por qué? Porque mi gobierno va a ser, en primera, bueno, va a ser un gobierno joven, un gobierno dedicado a todos los rubros y sobre todo a todas las edades de los ciudadanos y las ciudadanas, pero también enfocado a los jóvenes. Tenemos que prepararlos, tenemos que darle las herramientas necesarias para que podamos mejorar nuestras generaciones, podamos mejorar las expectativas en Santa Lucía del Camino. Hemos dado también cursos de plastilina para los niños, cursos de baile. Hasta cine. Sí, hemos llevado cines en las colonias. ¿Por qué? Porque al final, Delfino, los niños no tienen por qué pagar los problemas de los grandes, ni mucho menos tienen por qué preocuparse de los problemas que hay en Santa Lucía del Camino. Ellos deben también vivir su infancia y, bueno, muchas veces sabemos que no hay en la bolsillo de los padres para poderlos llevar a un cine, porque la entrada cuesta 60, 70 pesos. Bueno, pues hacemos la tarea de llevar los cines a las colonias para poder convivir un ratito con los niños. Y también hemos llevado algo bien importante, independientemente de los cursos, te platico que el día viernes tenemos con el delegado de Economía, el delegado estatal, la capacitación para todas aquellas personas que acudieron al centro de capacitación y además jóvenes, aparte de donde han acudido al centro de capacitación, para que les expliquen cómo poder tener los microcréditos para poder emprender su negocio. O sea, aparte de darles las herramientas, de capacitarlos y decirles y que aprendan una nueva tarea, un nuevo oficio, bueno, darles las herramientas también para que puedan bajar un microcrédito y así también poder emprender ya su negocio propio. Claro, ese tipo de actividades definitivamente tienen un gran impacto en la restauración del tejido social tan necesario en Santa Lucía, en muchos municipios de Oaxaca, pero en Santa Lucía también. Pero también hay un reclamo de muchos años, Raúl, en la situación de las calles, la situación de los servicios públicos, lo que se vivió precisamente previo a la elección, el asunto con el presidente municipal que también se va por la puerta de atrás, Raúl, sin pagar, con adeudos, o sea, prácticamente no da la cara. Hay expectativa sobre la obra social que tienes ya en puerta a realizar. ¿Qué tienes planeado al respecto, Raúl? Mira, no nos hemos quedado sentados, hemos acudido ante la Cámara de Diputados en el Congreso del Estado y también en México, donde hemos metido los proyectos para el PEF 2017 con los diputados, con distintos diputados para que, bueno, explicándoles en primera que el ramo del 3, Fondo 3, que es de Santa Lucía, recibe 13 millones de pesos, del fino. Muchas veces la gente piensa que Santa Lucía recibe un gran presupuesto, piensa que recibe los millones y en ese ruido de infraestructura que es para obra pública recibe 13 millones que para el tamaño del municipio, que son 60 mil habitantes, 32 colonias, 3 agencias. Bueno, es un presupuesto un poquito limitado. Bastante limitado. Tenemos que conseguir presupuestos extraordinarios, ingresos extraordinarios y por eso es que nos dedicamos allá a gestionar ya ante la Cámara de Diputados del Congreso y, bueno, ya estamos haciendo una planeación también de obras priorizadas y mi compromiso, Delfino, es a partir de enero poder restablecer los servicios municipales, es decir, la recolección de basura, que es un grave problema que hoy en día, de verdad que a mí en lo personal me duele lo que está pasando en Santa Lucía del Camino, me duele que los habitantes hoy no tengan los servicios que tienen que tener la responsabilidad de un gobierno municipal, dárselos a ellos y que no los hay. Y que de repente me dicen, oye Raúl, lo de mí no sé es poder llevar los camiones o volteos para que puedan recolectar la basura, pero deben de saber que deben de exigirle a esa autoridad que está ahorita. ¿Por qué, Delfino? Porque ellos tienen un presupuesto, les están llegando las participaciones y es ahí donde ellos tienen que gastar dinero. ¿Por qué? Porque no es nada más llevar el carro y echar la basura, es ir a pagar al basurero municipal porque cuesta poder tirar la basura también. Ya hay que pagar la plantilla también. Muchísimas gracias, Raúl. Es un gusto, como siempre, conversar contigo. ¿Algo más que quieras agregar para después? Agradecerle a los ciudadanos, comentarles y darles un mensaje. Santa Lucía del Camino va a cambiar junto conmigo, pero también es necesario que con ellos podamos ser el verdadero cambio. Yo los invito a que podamos ser unos ciudadanos proactivos, unos ciudadanos que sumen, que no dividan ni que resten, que podamos sumar y que todos los actores políticos que quieran trabajar son bienvenidos aquí con Raúl Cruz. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gusto, Raúl, mi estimado Raúl. Te deseamos mucho éxito en tu gestión. Muy bien, nosotros vamos a un corte. No se despegue de su televisor. Soy Delfino Antonio Vázquez. Voy y vengo.